La belleza y el glamour se vienen de la mano de lanzamientos de fragancias importadas. Hola Roxana, como siempre las últimas novedades en Farmacia Peatonal Junín. En esta oportunidad una nueva fragancia para las mujeres, una fragancia femenina de Giorgio Armani. ¿Te parece que le comentes a la teleaudiencia cuáles son las notas que caracterizan a esta fragancia? Sí, esta nueva fragancia es un floral gipré amaderado con notas de rosas, groselas, es una fragancia dulce con un toque de vainilla, maderas claras. Es una fragancia muy elegante y sofisticada. ¿Por qué usarla Alejandra? ¿Por qué recomendarla? Esta fragancia recomendamos a la mujer actual, a la mujer moderna, ya que representa la elegancia y además el poder de esta mujer. que se atreve a decir sí. Ella es la autora de su propia vida, toma sus decisiones siempre con el corazón. Ella dice sí a la audacia, sí al amor y sí a la vida. Ella dice sí como el nuevo nombre de esta fragancia femenina de Giorgio Armani. El frasco presenta colores claros en una dualidad de rosa y de negro, que representa el éxito profesional de la mujer Giorgio Armani. Un frasco cuadrado que incorpora una alianza dorada como promesa de eternidad. ¿En qué? ¿En cuántas presentaciones viene? Esta fragancia viene en el tamaño de 100 mililitros, 50 y 30 mililitros. Gracias, como siempre y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y ya pensando en los regalos de fin de año, esta es una nueva propuesta que ofrece Peatonal Junín.